Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Hace pocos días se realizó en el municipio el Consejo de Seguridad en el que participaron las principales autoridades de Cibaté. A través de él se busca reducir los índices de inseguridad en nuestro municipio. En el más reciente Consejo de Seguridad, el alcalde municipal, la Secretaría de Gobierno y representantes de las autoridades determinaron las acciones para combatir la inseguridad, el microtráfico, la delincuencia, el consumo de sustancias psicoactivas y la prostitución, cuyas cifras han incrementado en los últimos tiempos dentro del municipio. Va a haber un apoyo importante de los distintos entes. La Escuela González Jiménez de Quesada ha hecho unos compromisos importantes, cuáles ayudarnos con unas unidades para hacer mayor presencia en el barrio Pablo Neruda y las otras unidades que hasta el momento ellos han venido colaborándonos para que tengamos como mayor cobertura dentro de este tipo de acciones. De lunes a jueves estamos facilitando 10 unidades, 10 efectivos de policía para coayuvar en la vigilancia y afectar e impactar en estos focos de delincuencia. Y los fines de semana estamos vinculando 25 a 30 efectivos en la comunidad cibateña para intervenir en todos aquellos procedimientos de policía. Igualmente referir que durante la pasada expo Cibate, la escuela le colaboró a la seguridad y la convivencia de los cibateños con 62 efectivos, lo que llevó a permitir que el número de delitos disminuyera ostensiblemente y con ello facilitar el desarrollo de las plenas potencialidades de convivencia de cada uno de nuestros ciudadanos. El CTI seguirá realizando allanamientos en los sectores más críticos y que han sido detectados previamente. Por su parte, la administración seguirá realizando el trabajo pedagógico tanto con instituciones educativas como con las iglesias del municipio que se han unido para buscar solución a todas las problemáticas sociales que aquejan a los cibateños. Venimos haciendo un trabajo también con las distintas iglesias, son 15 congregaciones y con ellos vamos a hacer un trabajo ya más de tipo social, de tipo pedagógico con algún personal que las distintas iglesias nos están colaborando, psicólogas, trabajadoras sociales y con eso pues desde luego que también llegar a combatir por este sector otras acciones. La escuela de suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada, a través de su oficina de proyección social, reforzará el trabajo pedagógico con niños y jóvenes del municipio. Estamos desarrollando el programa DARE en cada uno de los colegios de cibate y que posteriormente nos vamos a trasladar también de la misma forma a Pablo Neruda para ir generando en ellos conciencia de lo que es el desarrollo de todas aquellas libertades de nuestros niños y niñas jóvenes en relación con su condición de vida y con ello mejorar la calidad de las mismas. En el desarrollo de esta reunión, la Policía Municipal dio a conocer nuevas modalidades de hurto que han surgido en el municipio, una de ellas con un presunto rezandero que después de convencer a las personas les roba sus pertenencias. Carro que vean que tenga las placas tapadas o que la placa no se visualice bien, informar de inmediato porque está cogiendo a la ciudadanía, no sé qué les está echando, si es copulamina o qué, y en el acto de decirles de que él les reza que lo que es el ácido búrico, que la artritis la coge y coge a la ciudadanía y la envuelve, cuando se dan cuenta es que ya les ha quitado los anillos, le han quitado la plata y se están viendo afectados por eso. Recuerde que la seguridad es compromiso de todos, denuncie cualquier hecho irregular y sobre todo absténgase de hacerle daño a todo un municipio. El llamado a aquellas personas que ojalá actuemos por el lado que debemos actuar, que no utilicemos pues esta situación de seguir de pronto intoxicando más población infantil y desde luego si ellos tienen, como así lo hemos mencionado, alguna propuesta, les hemos dicho si hay alguna alternativa dentro de la parte artesanal, si hay que capacitarlos, si hay que ayudar, estamos dispuestos, estamos esperando simplemente que ellos tengan sus reuniones, sus charlas y lleguemos a una concertación y podamos entre todos dar solución a esta problemática que hoy tenemos. ¡Gracias!